El Departamento de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo, ante el uso de la virtualidad para completar el calendario académico, está trabajando de un modo coordinado entre el equipo de gestión y los directores y coordinadores de las carreras de capital de las sedes y de las delegaciones. Hemos retomado las actividades académicas, las clases de un modo virtual a partir del 1 de abril atendiendo a los resultados que han brindado las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes respecto de su disponibilidad de recursos tecnológicos, de internet y de su experiencia. Las plataformas que más están siendo utilizadas son el campo virtual del aula, otras, también el uso del teléfono, sobre todo WhatsApp, redes y correo electrónico. La consigna es avanzar en aquellos contenidos teóricos y actividades prácticas que puedan realizarse de un modo virtual y dejar para cuando se vuelva la presencialidad aquellas actividades prácticas de laboratorio y actividades de campo que requieran de la misma. Invitamos a respetar los horarios establecidos para las clases dictadas por medio de videoconferencias para evitar superposiciones y respetar los feriados y fines de semana para el dictado de clases. Nos interesa no solo la calidad académica, sino también la salud física, emocional y espiritual de nuestros estudiantes y docentes. Agradecemos a todos el gran esfuerzo que se está realizando y los invitamos a cuidarse quedándonos en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!